good morning everybody welcome to the class ya estamos en tercera unidad y hoy empezamos nuestra unidad con un cuento i'm going to show you some images and you are going to repeat and listen each word les voy a mostrar unas palabritas que van a aparecer en el cuento que les voy a leer entonces sin abrir micrófono así todos escuchan van a ir conmigo repasando las palabras que les voy a mostrar number one we have bear bear very good excellent bear this is an animal bear number two balloons repeat balloons balloons do you like balloons levante las manitas no le puse dibujo porque no sabía qué ponerle strange let's repeat this word strange strange extraño algo que es que casi nunca lo vemos no le pude conseguir una imagen porque no sabía qué ponerle pero vamos a repetir conmigo strange lo van a escuchar en la historia strange number four small be small be aquí tenemos small small bee small bee next bludging que es eso de fludging que está haciendo el ave bludging yes bludging okay let's let's continue flowers flowers repeat with me flowers and we have honey honey bludging levante me la manita que le gusta honey levante me la manita que le gusta honey me digo listo number one bear 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 this is bear number two balloons number three strange four small bee small bee five fludging volar volando fludging flowers honey honey and let's listen the story bueno van a escuchar la historia y me pongan mucha atención porque después van a hacer una actividad antes que se vaya the bear and the bee vean qué creen que va a salir en la historia the bear and the bee boo is a small bear este es el nombre de de este bear boo así se llama boo extraño ese nombre he was playing estaba jugando with his balloon con que estaba jugando balloon a ver qué encontró bee qué encontró bee qué encontró bear una bella very good it was it was it was it was flying qué estaba haciendo flying alguien me dice flying it was it was flying thank you it was flying around the flowers thank you a basing sound este basing sound es el zumbido de las el sonido que hacen las abejitas alguien puede hacer el sonido de las abejitas it was flying around the flowers making a basing sound the bee was gathering the nectar from the flowers to make the honey que estaba recolectando me love the bee love the bee it gives him sweet honey que creen que creen que le option number one you can draw with your pencil and paint with your crayons a drawing related to this short story un dibujito que de algo que hayan escuchado en la historia number two opción número dos you can make with your plastic something about the story for example escuché que dijeron en la historia me entonces hago con mi plastic be pero como tal vez escogí esta opción número dos option number one pueden hacer dibujo option number two you can make with your plastic something that you heard about the story algo que escucharon de la historia bee flowers balloon honey yes i don't know if you have questions